Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y para empezar el mejor mes del año, les traemos la noticia de que ya está disponible el curso de Crea un podcast de Storytelling con Leyendas Legendarias en Creana. Así es. Todos los que nos escuchan y dicen, yo quiero hacer mi podcast, ya no hay pretexto. Todo lo que sabemos nosotros ya aprendimos desde cero. Ahora lo pueden aprender ustedes. Sí, aquí va a estar en la descripción la liga a donde se pueden inscribir al curso. Muchas gracias a la gente de Creana. Nos la pasamos muy chido armando todo esto. Muy divertido, sí. Muy divertido y sobre todo el susto que se vuelve a borre. Estoy hipertenso gracias a ese desierto. Es el primer pinche monje del desierto de leones. Y aparte, para estrenar este mes, que a todo mundo nos encanta, lo vamos a estrenar con un episodio que como han pedido. Uf, al fin. Cuidado con lo que desean, pero aquí está el episodio porque en Halloween nos vamos a aventar misterios y puras cosas extrañas. Y vamos a empezar con una desaparición. Y con un invitado que todos aquí queremos mucho. Ajá. Así que los dejamos con el episodio 136 de Leyendas Legendarias. El episodio 136 de Leyendas Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales, o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso y a octubre, el mes más macabroso de todos, el mes más bonito de todos, porque aparte ya empieza el frío y salen los fantasmas a picarnos la cola. Lunas bonitas. Yes. Como siempre me acompaña ahora de mi lado diestro, Mario López Capistrán. ¿Cómo estás? Bien, gracias Joe, Raulito, Lolo, Ramfari. ¿Qué onda? Spoiler, también está Lolo. Hola. Sí, aquí estoy. Y tenemos un invitado especialisisísimo, porque aparte eres de las primeras personas que creyó en nosotros. Ay, claro, y ustedes en mí. No solo en el stand-up, sino en el podcast. Raúl Menezes, ¿cómo estás? Hola. Esto parece leyenditas legendarias, ¿no? Estoy muy chiquitín, pero mira, muy contento. Es mi tercera vez aquí, entonces feliz, feliz. Muchas gracias por la invitación. Creo que fuera de Borre, eres el primero que llega. No, es cierto. El segundo que llega a tres apariciones. Eso hay. Aunque técnicamente fue episodio de doble la cotorriza, entonces no sé si cuenta como tres. No cuenta, cuenta como uno. Ok. Sí, cuenta como tres. Los amamos, pero cuenta como un episodio. Sí. Es un solo tema. Te han tocado tres. Entonces, haz tu tercer tema. Eso. Que aprendas. Y es un tema muy interesante. Y es un tema que, ¿cómo han chingado? Lo digo con la mejor de las intenciones, pero obviamente tardé. De hecho, un abrazote a Raúl. Entre los dos nos tuvimos que aventar documentales y estar leyendo madre y media para saber que no había mucha información. Pero se logró. Y ahí les va. El día de hoy les voy a hablar de la vida de un científico mexicano, ilustre, insólito y brillante, que estudió los límites o la falta de los límites de la mente y quien además desafió las ideas preconcibidas de lo que puede o no descubrir o estudiar la ciencia. Enrique Peña Nieto. Sabía que tenía que estudiar para eso. Hoy les voy a hablar del infrastructure. Hay quienes dicen que era muy científico para los chamanes y muy chamán para los científicos. El estudio de las puertas de la percepción es lo que llevó a la gran fama y reconocimiento de esta persona durante los años noventas. Y por sus descubrimientos, resultaron ser demasiados peligrosos o quizás demasiados útiles para gente peligrosa. Este científico se hizo famoso cuando desapareció en 1994 y comenzó a salir a la luz lo que podría estar implicándolo en una trama de sectas, eventos paranormales, espías ultra secretos o simplemente un caso de violencia doméstica y muchas leyendas. Hoy les voy a contar sobre la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg. Yo antes de empezar con el episodio, ya tengo una conclusión personal a la que he llegado. Ajá. Siento que con Greenberg pasó lo mismo que con Colosio, güey. Sonaba, ¿no? O sea, como que se fuera la esperanza de la ciencia y de otras cosas. En México. Ajá. Y desde... O sea, como que la gente piensa, no, es que claro, o sea, Colosio era la salvación, güey. Como ya no puedes decir nada porque ya no está. Tal vez creo que tal vez tiene que ver con el hecho de que ahora que fue a ti, Juana, me llevaron a Lomas Taurinas nomás para decirme, mira, me mataron a Colosio y luego ya nos fuimos. Pues sí, no estás tan equivocado como vamos a ver. De hecho, a todos los que me estuvieron pidiendo este tema, tengan cuidado con lo que desean porque la investigación estuvo muy interesante y nos vamos a enterar de muchas cosas. Todo este caso está... Es fascinante, eso sí. Muy fascinante. Pero se van a caer muchos ídolos. ¿Ha habido un caso que dicen, ah, este no está un poco de hueva o todos están chidos? Pues es que casi todos tienen, o sea, tienen algo, pero creo que hay uno en específico que le han pedido un chico de badía que sí, ese sí le da hueva, que es el de un luchador. se le cruzó Benoit. Benoit. Ah, muy bien. Tenía golpes en la cabeza, depresión, un chingo de drogas y testosterona y se inyectaba esteroide, se volvió loco y mató a su familia. No hay conspiración. De hecho, la gran conspiración es que la WWF esconde que es un problema. Ok. Su movimiento estrella, así cuando hacía algo en la lucha libre, era literal pegarle con la cabeza a volar y pegarle con la cabeza a alguien. Y pues por eso quedó así. Sí, pues sí. Ok, ok. Qué bueno que son honestos. Vamos con Jacobo. Los padres de Jacobo, Estucha y Abraham, fueron dos inmigrantes polacos que tuvieron que cambiar su nombre de Varcz Vazki. Ah, no, no se cambió el nombre de Estucha. No. No. Y dije, claro, vas a llevarse Margarita o algo y no. No, Varcz Vazki a Grimberg. Ok. Cuando llegaron a México. Doña Estucha. Estucha, me está así. El matrimonio... Así le dijo y por eso nació Jacobo. El matrimonio de clase alta vivió en la colonia condesa y ahí crearon a tres hijos. Uno de ellos era Jacobo Grimberg Silverbaum, que nació el 12 de diciembre de 1946. Muchos dicen que el pequeño Jacobo no tenía los pies en la tierra y que siempre estaba en otro canal. Su hermano Jerry cuenta que cuando era niño... Saludoski, güey. Él estaba en otro canal donde había días soleados. La verga. Es que es octubre, ¿no? Sí, es octubre. Su hermano Jerry cuenta que cuando era niño hizo experimentos, construyó aviones de motor y radios con bulbos. Incluso en una ocasión hizo una bomba y voló todo el jardín de la casa. ¿Qué? Una bomba casera. Silverbaum. Se llamaba Silverbaum. ¿Cómo la hizo? Pues en su casa. Con polvora y algo encerrado que contuvo la explosión hasta que... Con ingredientes que encontró en la casa y una bomba que compró, güey. Agarras así, un galón de leche, lo vacías, le pones una granada. Esas bombas de humo que apetan nada más. Son como de broma de la secundaria. La clásica no ha sido muriático de aluminio. Sí. Con adentro de una cubeta para que salga volando más. Pues todo en la vida de Greenberg eran juegos y diversión, pero todo esto cambió cuando ocurrió un suceso lamentable. Cuando Jacobo era pequeño, a su madre le detectaron un tumor cerebral. Batalló contra el cáncer durante tres años y esta pelea hizo que eventualmente perdiera el cabello y la vista. Jacobo cuenta que Isito cada día que pasaba se ponía peor hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron tapándole la cabeza con una sábana. No la volví a ver. Estucha tenía 35 años cuando falleció. Está bien joven. Súper joven. Y también Greenberg y esto es importante. La esposa de Greenberg decía que la muerte de su madre lo hizo buscar muchos romances para llenar el vacío que dejó su madre. Bueno, la primera esposa. Algo para llenar esa estucha. Mencionó que estuvo con muchas mujeres y era súper enamoradizo. En el año de 1963, cuando Jacobo apenas tenía 17 años, era descrito como un chavito flacucho y brillante. Él hizo un viaje a Israel para trabajar en un kibbutz. Son como colectivos. Es como un campamento que van los judíos y ahí lees el... O sea, voluntariamente. Sí, voluntariamente. Es bueno aclarar. Y hacen lo que sería como irte a una misión católica donde hay un campamento y haces cosas así porque está hecho mucho... Siembran, tienen sus propios jardines y comen. Me escordan el prepucio, cosas normales de judía. Revisan a ver, a ver, ¿a quién le quedó? Todavía trae ahí la pelagona, la pelagona. El prepucio. Pues ahí conoció a su primera esposa, Lisette Arditi, quien describe a Grimberg como una persona muy curiosa. Además de este encuentro amoroso, su estancia en el kibbutz representó otro hito en su vida. Pues ahí conoció a un espiritista inglés. En el kibbutz, Grimberg tuvo alguna de sus primeras experiencias paranormales, pues asistió a sesiones donde usó la ouija y se dice que empezó a comunicarse con los espíritus. Es en este momento en el que se pregunta si existe una realidad más allá de la que conocemos. Y no es muy descabellado intuir que parte de esta curiosidad por el espiritismo radica en la necesidad de comunicarse con su madre. Vamos a ver que toda su vida siempre estuvo como tratando de llenar ese vacío que le dejó su mamá. Ay, pobrecito. Sí. Se hizo bobo. Jacobo. Hizo bobo Jacobo. Jacobo siguió un camino largo para encontrarse con sí mismo. Cuando llegó el momento de tomar su decisión vocacional, Grimberg lo tuvo muy claro. Entró a la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y poco después... No quería hacer nada. Digo, sí, aquí hay dinosaurios, aquí hay fósiles. En la UNAM lo va a pasar a gusto. Y poco después se casó con Lisette y tuvo a su primera hija a la que llamó Estusha como su madre. Entonces, el nombre continúa. Si está muy obsesionado con la mamá, ¿no? Pues es que también, o sea, perder la joven, digo, tanto él como ella. Sí. Grimberg se graduó y comenzó a trabajar en varias escuelas. Dio clases en la Universidad de Anahuac, donde tenía un laboratorio en el cual pasaba la mayor parte de su tiempo. En esas épocas comenzó a hacer sus primeros experimentos, los cuales causaron polémica ya que los científicos no solían estudiar los temas que Grimberg estaba trabajando. Ok. Jacobo descubrió unos centros especializados en enseñar a niños a usar su tercer ojo y quedó fascinado. Así que también comenzó a trabajar con ellos para desarrollar la teoría que él llamaba la visión extraocular. Es decir, establecer un sistema de comunicación a base de abrir los otros canales y ver a las personas y las cosas sin utilizar tus ojos. Jacobo cuenta, y cito, en el estudio me encontré con una veintena de niños que conversaban animadamente mientras se preparaban para una demostración. Una vez comenzada, su instructor vendó los ojos de uno de los niños y le puso delante una serie de fotografías. El niño las tocó con las palmas de sus manos describiendo al mismo tiempo lo que veía. Intrigado, me acerqué y pude constatar que la descripción coincidía a la perfección con el contenido del material gráfico. El proyecto fue iniciado por otras personas, las cuales invitaron a Grimberg. El científico no encontró ningún tipo de estafa en las demostraciones, por lo que aceptó participar en el proyecto y decidió llevarlo más lejos. Asumo que algunos se estarán preguntando por qué no trabajar en enseñar la visión extroocular con niños invidentes. Porque necesitan la referencia visual, supongo. Es curioso, pero Grimberg lo intentó, pero por alguna razón no logró que pudieran verlo. Es que se tienen que abrir en orden. Primero los dos y luego ya el tercero. Es burocracia, es burocracia. Sí, hay un protocolo. No, pero también sí es probable porque si es un niño que nació sin vista, ¿cómo va a describir algo que nunca ha visto? Claro. No, no tiene ni siquiera las palabras para describir qué es un puente, un caballo. Sí, o a Cindy Crawford. La portada es por Chile. Que les pusiera puras imágenes porno. Me encanta ver chichidad. Qué piernón. Sin embargo, esto es ochentera, ¿no? Chingo de Bush, güey. Hay un jardín aquí. Un jardincito. Sin embargo, en otro momento logró que el director de una primaria le diera permiso para trabajar seis meses en su escuela. Grimberg cuenta que un día una niña se le acercó para decirle que la noche anterior había visto un programa de televisión en el cual se mostraban experiencias extraoculares y la niña le pidió al científico que se las enseñara. Grimberg cuenta y citó, aunque no me sentía capaz puesto que conocía la técnica de la visión extraocular, recordaba algunos comentarios de los niños ciegos y me decidí a probarlo con la niña. Le pedí que se relajara, que se concentrara en su respiración y que tratara de visualizar una luz en su entrecejo. después tomé sus manos y le pedí que se imaginara una línea luminosa interconectando sus dedos con el entrecejo. Coloqué en sus palmas una fotografía en color después de vendarle los ojos y la niña me describió la fotografía. Otros niños se acercaron a nosotros en menos de una hora, seis o siete críos veían extraocularmente. Parece algo que se enseña súper fácil. en chinga. Y oído estas escuelas... Tenemos... No quiero decir... No quiero como que pasarme una línea de borra, pero tienes un niño en casa, güey. Se podría. Sí, sí, ve un chingo de cosas. De voladas se siente, se ve que... Ok. Se queda capica en unos lados, ¿no? Ahorita es cuando. Hay que taparles los ojos y que te describan cosas. Eso te iba a preguntar que si solo podía ser con niños, o sea, con adultos como que ya no funcionaba. Es más difícil. Ajá. Porque estas escuelas, yo antes de Greenberg y saber que estaba conectado con esto, yo sabía que aquí en Juárez había una escuela de esas. No he encontrado evidencia de veras donde pueda yo así decirte funciona, pero sí sé que es algo mundial. No era la náhuac, ¿verdad? Era cualquier otra escuela. Está bien padre lo que nos puso de fotografía. Muy bonito. Europa. Sí, no. Entonces, si es una técnica que se enseña y es más fácil a los niños porque se supone que todas nuestras neuronas tienen muchas habilidades. Por eso los poltergeists pasan en los adolescentes porque todavía tienes el cerebro aparte más moldeable. Claro. Se va fijando. Por eso los poltergeists, la visión extracular y el grooming ocurren en esa edad. Sí. Sí. Wow. Wow. Qué rápido lo llevaste a algo bien oscuro con algo de lo que se tiene que hablar. Muy bien. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Pues más adelante, en 1972, Greenberg viajó a Nueva York para hacer un doctorado. Para este momento, el psicólogo estaba ya muy interesado en los temas para científicos y se obsesionó. Perdón, sus obsesiones solo se acrecentaron. Fue en esos años en que Jacobo se separó de su esposa, pero él confesó estar atraído por otras mujeres y además había estado ya teniendo relaciones extragenitales con una de las mejores amigas de su esposa. No te había escuchado extragenital, güey. Lo acabo de acuñar para aquí porque estaba hablando mucho extra... Ajá, extra. Ocular, extragenital... Creo que le llaman sexting, ¿no? Ah, yo pues yo me lo imaginé así como esos güeyes que tienen dos vergas, güey, ¿no? Extragenital. ¿Cuáles de esos güeyes que tienen dos vergas? Hay varios, güey. Hasta en Historia de Más acá hablamos de un niño que nació con tres. O la gente intersexual que tiene vagina y pene, o sea, es doble genital. Extra, es un extra. Extragenital. Mira, ya hemos abierto nuestro tercer ojo aquí con dos cosas. Cuatro, porque serían cinco. Uno del pene, dos de la cara, el tercer ojo que este güey enseñaba. Ah, cabrón. Y luego el cíclope. Exacto. El babosín, acá. Jacobo no tomó... Jacobo no tomó su separación muy elocuentemente y enfrentó su divorcio metiéndose de todo tipo de drogas psicodélicas, como debe ser. Ok. Influenciado por la contracultura emergente, New Age, más lo hippie, que iba de salida, pero es cuando se junta lo hippie con lo New Age. Es que se adaptaba perfectamente a sus creencias. Grimberg cambió, se dejó crecer la barba, experimentó con hongos, conoció a María Sabina, probó la meditación, el LSD y el peyote. El hombre. Se fue totalmente ese. Bien. Yo entrando al stand-up. Conocí a Alexis de Andal. Fue un viaje meditativo. Te encontraste, te perdiste, te encontró otro güey que no conocía. Ay, guau. Qué bonito es lo que armado. Pues con esto, Grimberg entró en una búsqueda por los recovecos del consciente humano. No, la conciencia humana. Su vida y estudios comenzaron a centrarse aún más en las ideas esotéricas y psicodélicas del New Age. Y su panorama sobre la vida se volvió aún más mística. Un ejemplo de esto fue cuando en una ocasión Grimberg salió en bicicleta por las calles de Nueva York y decidió cerrar los ojos mientras cruzaba una calle. Él dijo, y cito, si no me atropellan es porque yo estoy aquí por algo. No mames de Dios y recuerdo Leavitt, güey, se aplicaba a esas, güey. Y suele, pues no, 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 atropellaron. Le han de haber mentado la madre a los neoyorquinos bien cabrón. ¡Vamos, Gine! O sea, ahí viene otro pendejo que se metió en Aguasca. Chis, chis, ahí viene la Nueva York. Luego, cuando regresó a México, se instaló en Tepoztlán, donde conoció a algunos extranjeros que lo adentraron aún más en el esoterismo y, claro, en el mundo de los ovnis. Más adelante... Porque ya existía Jaime Maussan en ese entonces, ¿no? Ha existido siempre. Lo que no nos damos cuenta es que Jaime Maussan y Chabelo llevan el mismo tiempo aquí. Yo no me acuerdo de un momento donde no existiera Jaime Maussan. Pero el peor es que Jaime Maussan, sí lo vimos de tener el cabello café, güey, a Canoso y a Chabelo. Siempre lo hemos visto de niño, güey. Eso sí, eso es lo que pasa. Está cabrón, eso es lo chingón. A Chabelo le podemos enseñar visión extracular, güey, todavía. Todavía puede. A ver, imagínate unos tacos de caja. Anillo, toca la puerta de la catapixa y dime qué hay atrás. Cachetete el cantinflas, cabrón. De hecho, lo cacheteó con la mente, güey, esa cantinflas, güey. Más adelante, el doctor Jacobo Greenberg, a la hora, doctor Jacobo Greenberg, se relacionó con uno de los personajes más insólitos y menos conocidos que han pisado la Ciudad de México. Gracias a las influencias de Greenberg, en 1975, el científico conoció a la hermana del entonces presidente López Portillo. Margarita López Portillo, quien era una mujer mística, católica y fan de todo lo chamanístico y brujo. El conocer sus posturas, las posturas de Greenberg, hizo que ella le mandara una invitación personal al Palacio de Gobierno. Y el presidente dice, güey, neta, ya estás invitando a tus amigos hippies aquí al Palacio. Ya se separaron los virus, cabrón. Ya estás tú. Y además porque Francisco I. Madero también tenía como ondas espiritistas. Sí, ya contaré esa historia muy próximamente, súper espiritista. Es un chingón Madero en esos temas. Ya la habías contado. No, todavía no. La estoy guardando, ya vienen estas fechas así como mexicanascas. Creepy. Chido, chido. Pues Margarita estaba interesada en la propuesta de Greenberg de crear el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Ella le prometió darle apoyo económico a cambio de enseñarle lo que supiera sobre meditación. Pero la hermana del presidente no es quien importa en esta parte de la historia. Lo verdaderamente relevante es que Margarita le presentó a Greenberg a la curandera conocida como Pachita. Ah, sí. Que no sé si han escuchado de Pachita. No, yo sí. Pachita no es como el trago que te llevas ahí como para chupar. Ajá, también. Bueno, Pachita es muy famosa. Muchos la han de conocer. Era curandera que Margarita se la pasaba con Pachita. De hecho, nos hizo esta madre porque obviamente López Portillo le dijo no, toma dinero, vete a meterte a Ayahuasca a Tulum, hermana. Tuluminati. Tuluminati. Que no existía, pero bueno. Pero sí. Pues Pachita, ahí les va el historial. Greenbrier conoce a Bárbara Guerrero, que era su verdadero nombre. Dicen que cuando la conoció, ahí junto con Margarita, los pájaros comenzaron a cantar como si la estuvieran saludando. Ay, güey. Sí. Pinche jaladota esa, güey. A ella y a Blancanieves. Sí, güey. Son personas que... A la verga. Sí, eso cuesta que se mamó. Sí. Pachita era una mujer invidente que podía ver por medio de un ojo interno muy desarrollado. Eso era aquello a lo que Jacobo le llamaba la visión extracular y para él era de no mames, una chamana con esta visión que tiene toda la vida estudiando estas cosas y es exactamente lo que yo necesito para mis estudios. Y entonces, este Pachita invitó a Greenberg a presenciar las operaciones que realizaba. En su libro, las manifestaciones del ser Pachita, ser de entidad, no de yo soy Pachita. Greenberg describe las sesiones espirituales médicas que vivió con las terapias de Pachita. Que huele con la cirugía psíquica. Pero él cuenta cómo le fue posible realizar viajes astrales a través de la oración y la búsqueda de un yo interior. Pero lo más intenso es que Pachita tenía capacidades sobrehumanas para la curación. Greenberg cuenta cómo Pachita hacía trasplantes de riñones, médulas, dedos, cerebelos y hasta columnas vertebrales con sus propias manos. ¿Qué? Y yo yendo a los Vital Ángeles no se hace pendejo. Busqué una ciega ahí en la cuadra. Exacto, así como, oiga, así hágame el trasparte de colon. ¿Qué no? Bueno, directo. Seguir chupando. A ver, transplantes, digo, riñones, médulas, dedos, cerebelos y hasta columnas vertebrales enteras. Te cambiaba las vértebras. Pero nomás tocándote, ¿no? O sea, no realmente abriéndote. Ahorita me voy a meter justamente a cómo. O sea, es como. Han visto la cirugía psíquica, ¿no? Que te meten los dedos y lo sacan, el cáncer, los tumores de la panza. o sea, viste la película de Man on the Moon, que es la vida de Anticófone con Jim Carrey, que es la terapia al final donde se da cuenta que en realidad no le están haciendo nada. Como a mí con el, es ahora lo que es el láser, ¿no? Que es como te vamos a parar con láser y no tienes cicatriz ni nada y según tú ya. No, el láser sí es algo físico que corta. No, no, eso es. El láser es una tecnología bien chingona. Es que yo me dormí y me cobraron ochenta mil pesos y ya. Después el lanchos y la bolsé. No, este es un güey o una tipa cuando le saca el cáncer de los pulmones. esto es así, una persona que ni se lavó las manos y te saca los tumores. Ahorita, ahorita me meto más. O sea, el IMSS. Pero de hecho, Greenberg dice que a veces Pachita usaba un cuchillo, pero que lo hacía solamente para que pareciera que estaba usando algo, porque luego era más difícil de creer que solo usaba sus manos y así no asustaba tanto a la gente. O sea, se hacía pendeja sola ella. No, a la gente. Porque, ¿cómo que me vas a meter la mano y sacar cosas? Ah, no, mira, voy a usar un cuchillo. De todas maneras, no tenían cicatriz ni nada y era más fácil que la gente se creyera que sí. lo soperó si pretendía que traía un cuchillo. Guau. Pues Greenberg trae en cuenta que Pachita curaba a través del hermanito. Así se llamaba el hermanito. Un ser que poseía su cuerpo. Como el perro de Mulán se llamaba hermanito también. Es cierto. Este no era el perro de Mulán, era un ser que poseía el cuerpo de Pachita y la guiaba para realizar las sensaciones. Ay, güey. Este hermanito era ni más ni menos que el emperador a este cajo Temoc. Era el espíritu. La cara de Borre de excepción. Sí. Pensé que iba a hacer algo acá, güey. No, es Cuauhtémoc. Era el espíritu de Cuauhtémoc. Pero está muy cabrón, ¿no? Pues es que sí, jugó bien mergas en el América, güey, pero saludos a Dios. Él sí con su joroba y dice, hola, pásenle aquí a este. Tiene mejor visión, Se enfoca el cabrón. Sin cuello. Y dice, lo que más me ha asombrado de todo el estudio que he hecho de los chamanes de México es que estos personajes extraordinarios parecen funcionar en una realidad que no tiene pasos intermedios, en donde no hay proceso. Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pueda atestiguar. Trabajé con ella varios meses. Venía un paciente a verla, por ejemplo, alguien que tenía un problema pulmonar. Entonces, si ella decía de alguna manera que de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que requería al paciente para mejorarlo. Si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. ¿De dónde sacaba los pulmones sanos? Es que eran como diseñados por ella, ¿no? Pulmones Bachoco la patrocinaba, güey. Chale. ¿Qué continuó? Dice, empaquetados o de la pechuga. ¿Nos quiere de cerdo o berrezo? Con muslitos y muslas. Esto es inconcebible. La cirugía actual empieza a hacer este tipo de operaciones. Pero la forma en que Pachita lograba hacerlas era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte muy burdo y muy grande. Luego agregó sobre estas cirugías psíquicas, que es como ahora se conocen, que, y cito, las operaciones eran realizadas en minutos. Era casi instantáneo lo que sea. Cada vez que veía esto y otras operaciones, me asombraba de la inexistencia de pasos intermedios. Cuando le preguntaban a Pachita cómo hacía este portento, ella respondía que simplemente así. Gracias, vuelva pronto. Gracias, vuelva pronto. Como las mamás, ¿no? ¿Por qué digo yo? Y me la imagino como perfecta, así vestida de perfecta, Pachita, aunque sea chamana. Una viejita, chamana, así viejita. Súper famosa en México e hicieron mil libros de ella y conoció a presidentes y todo el mundo iba con Pachita. Muchos políticos iban con Pachita nada más porque sabían que les iba a ganar votos con el pueblo. Era el albaster de ese entonces, ¿no? ¿Eso que era como los ochenta o como qué época? Setentas. Sí, setentas. Cuando empezó con Pachita, sí, setentas. Lo de este... Continúa. Parecía que ella estaba colocada como ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. Y de hecho, Jacobo fue a estas sesiones durante años. Su hija cuenta cómo regresaba a casa manchado de sangre por las operaciones de Pachita. Greenberg escribió varios libros sobre la curandera. Por lo que fue desvirtuado por la comunidad científica. ¿Por qué? Porque rompió muchos cánones, como el del trasplante con una vertebral usando las manos, ¿no? Entre muchos. Y justo por esta dicotomía es de donde salió la frase de era muy chamán para los científicos y muy científico para los chamanes. Porque no se metía al cien por ciento al mundo de los científicos que sacan órganos y a los científicos les vendía la idea de que era posible una mujer que te pone pulmones nuevos. Entonces se quedó ahí en medio. Sin embargo, a Jacobo no le importó demasiado ya que aseguraba que la ciencia no se define por su tema sino por su método. Lo entiendo perfectamente. Eso tiene sentido. Sí, totalmente. Pero gracias a sus sesiones con Pachita, Jacobo desarrolló su teoría sintérgica, que es un neologismo derivado de las palabras síntesis y energía. Y es una de sus teorías más famosas. Dicha teoría, aunque interesante, es compleja, pero voy a intentar darles un pequeño resumen. En su postulación nos describe detalladamente que el ser humano es capaz de modificar lo que Greenberg llama la látice, que es aquella que contiene la información de todo el universo mediante el alcance de aparatos superiores de conciencia que ocurren en la realidad y la percepción y a través de nuestra maquinaria neuronal. La cara de Borre, güey, la de todo. Estoy a madre, voy a estar tratando de entender. El profe lo puede volver a repetir. Exacto, va a dejar tarea de esto. Nos va a pasar la diapositiva. No te preocupes, Borre, al final del párrafo puse una en pocas palabras. No te estreses, ahí está. Él está, dice que esto prueba que la realidad que concretamos es una mera proyección de la mente. Para esclarecer un poco más este punto, conviene citar las palabras del escritor Ken Wilbler, que dice que la realidad es una, pero la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. En otras palabras, eso sí tiene sentido. Sí, en otras palabras, percibimos el mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Dichos impulsos son interpretados por nuestro cerebro y eso es lo que percibimos como la realidad. ¿Ok? Lo que postula Greenberg es que funciona en viceversa y que la realidad también puede ser alterada por nuestro cerebro. Pero ahorita hablaré más de eso. Ok. Pero básicamente su postulación es esa. O sea, nosotros estamos interpretando frecuencias y vibraciones y átomos y todo y te dice esto es una mesa, esto es Lolo, esto es un ave. ¿En qué momento se va a poner el strange este señor? Jacobo Strange. Jacobo Strange. Pero antes de continuar, aquí es donde hay que hablar un poco de Pachita. Porque nos ayuda a entender el contexto y la psique de Greenberg a la hora de tratar de resolver este misterio. Y perdón a los Pachita Stans, espero que me manden sus correos a los fans de Pachita, pero la técnica que hizo famosa la curandera, conocida como cirugía psíquica, es un fraude que ni siquiera entra en el rango de medicina alternativa, sino que llega al grado de fraude médico. Este fraude tiene orígenes en el siglo XVI, cuando el explorador y mutilador de nativos Alvar Núñez Cabeza de Vaca, documentó un procedimiento parecido del cual fue testigo hecho por un curandero conocido como Mala Cosa. ¡Guau! ¡Mala Cosa! Como de villano mexicano, ¿no? O de una stripper que creo que era cabrón, Mala Cosa. Mala Cosa. Ahora con ustedes, Mala Cosa. Que te pegue una enfermedad venérea. ¿Y quién sabe cuál, güey? O sea, ¿son tantas? No sabes. Sí, que el grano te sale por adentro. Lo sientes, güey, cuando orinas. Y te lo cura Pachita. A ver. Ya. Como popote, no así. El doctor dice, no, joven, le salió una campanilla en el ano, no sé, nunca le ha pasado. Como chocochip en popote. Pues esta técnica luego se popularizó en los cuarentas y cincuentas con Eleuterio Terte y su estudiante Tony Akpaoa. Akpaoa. Sí. En las Filipinas. Donde, bajo el nombre de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, estas dos palabras nunca habrían de ir juntas a su espiritista y cristiana, pero bueno. Tony comenzó a, entre comillas, entrenar a otros en el procedimiento. Y este se popularizó tanto que llegó a Brasil. Y, dato divertido, Tony Akpaoa. Es que es popo, güey. Estaba riendo de popo. Lo popularizó. Lo popularizó. Lo popularizó. ¿Para qué leyendas? Como seis. Pero decía, un dato divertido, Tony Akpaoa, el que llevó esta curandería al resto del mundo, fue demandado cuando no curó el hueso roto del cuello de un paciente que le había transplantado la médula igualito que Pachita en San Francisco. Y luego, cuando el mismo Tony se le reventó el apéndice, se fue con un cirujano real a que se lo quitaran, no con un chamán que le cambiara el apéndice. Y curioso, ¿no? Que eran operaciones que él hacía. Claro. No, es que yo no me puedo cambiar mi propio apéndice. Yo mismo no. Yo no puedo. No sé dónde está, para empezar. Tocándose la frente, va. Son una cava. No, son las amígdalas, pendejo. No sé si es péndice o apéndice. Y aunque se sabe que el efecto placebo es real, que sí puede funcionar y darle. Entonces, no estoy diciendo Pachita de haber ayudado a gente psicológicamente, pero todas sus operaciones y todas esas cosas eran... Eres un fraude, Estuvo bien feo. Entonces, las consecuencias de esto pueden ser mortales. ¿Cómo lo fue que tú lo mencionaste con Andy Kaufman, quien decidió ir con el cirujano psíquico John Laval en el 84 para que le removiera un carcinoma de pulmón? Después de que le sacaron los pulmones viejos y le pusieron los nuevos, Andy declaró que estaba curado, dejó su tratamiento y murió de falla renal a consecuencia de su cáncer dos meses después. Y luego Jim Carrey se volvió loco. Se volvió loco. Pero ese es Pachita. Y Pachita no fue la única persona metafísicamente ilustre que ayudó a forjar el pensamiento de Grimberg. También está el notorio autoproclamado chamán y estudiante de escultura Carlos Castañeda. Ay, no. ¿Han escuchado a Carlos Castañeda? No. Es otro gran chamán de estos tiempos. Es que en el contexto estaba reviviendo el New Age, el chamanismo, la cultura prehispánica y todo el mundo. O sea, como ahorita, pero hace 50 años. Sí, igualito. Igualito. Las nuevas regresan un chingo, güey. Todos son ciclos. Chale. Carlos Castañeda es famoso, es un famoso escritor de origen peruano que se metió en una cantidad cuantiosa de peyote, habló con coyotes, se convirtió en cuervo y aprendió a volar en el mundo astral. Luego, bueno, eso dice él. Luego habló sobre esto en una serie de libros sobre, o conocido como las enseñanzas de Don Juan. ¿Qué hubo le con Don Juan? Una serie de libros de ¿Qué hubo le con Don Juan? Es que, güey, o sea, debemos aceptar que Jordi Rosado probablemente se le ocurrió el mejor título para un libro en la puta historia. El mejor. Lo seguimos sobrepreciando hasta ahorita. Es un genio. Fuiste tú, Jordi. Querido Jordi. Que venga. Ya somos ese podcast. Ay, que venga. Que venga. Escríbanle que venga. Taguenlo ahí en Twitter. Taguenlo. Eso hicimos con Alex Fernández. Y se dio. Se logró. Se le escribió las enseñanzas de Don Juan, también conocido como el plagio de Wittgenstein hasta C.S. Lewis. O sea, hay un investigador. Carlos Castañeda es el José Madero de la literatura mexicana. Y chamanismo. Bueno, literatura peruana, perdón. Es peruano, sí. Sí, pero se convirtió como en el líder espiritual de esos tiempos. Porque agarró toda esta moda prehispánica y que conoció a mil chamanes y que... Ahorita les platico un poco más, pero no. Hay un libro donde vienen... Son como seis hojas de un investigador. En los show notes les voy a dejar ahí la nota. De todos los plagios. Es plagio tras plagio tras plagio desde las frases, las personas que encontró. Ni siquiera era así chamano. Pero... Wow. Fue una influencia grandísima en esos tiempos para todo el movimiento New Age, especialmente en Latinoamérica. Y cruzó a todos lados, hasta Fellini conoció a Castañeda. Como los Sex Pistols. Pero se dio cuenta que era fake. Fue producido, ¿no? La neta, y los Ramones también, güey. No mames. Los Sex Pistols eran chingones. Pues Castañeda fue un parteaguas para la contracultura y tenía muchos seguidores. Pero la verdad es que era un personaje más turbio de lo que se cree. El pseudo-chamán, tamaño manson, casi una cosilla. Oye, aquí está Raúl. Exacto. Pero tú no tienes cultos, Raúlito. Que tú sepas. Tenía una comunidad parecida a una secta y estaba predominantemente rodeado de mujeres por diseño, más que por carisma. Hay quienes consideran a Castañeda como que estaba obsesionado con el control y el poder. E incluso llegó a decirle a una de sus seguidoras que tenía que dejar a su hijo para poder pertenecer a su grupo clásico líder de culto. Y no estaban equivocados. En 1973 desapareció el ojo público cuando la gente comenzó a hacerle demasiadas preguntas. Y para sorpresa de nadie fundó un movimiento llamado Tansegridad que se supone era una filosofía que había sido enseñada a través de 25 generaciones de chamanes toltecas. Y ese movimiento fue comprado por la corporación Clear Green y en poco tiempo se convirtió en otro movimiento New Age más por el sur de California. Así como cualquier gurú por aquí, ¿no? No, estabas lejos de eso. Ay, a una hora. Mira, ahorita me voy en 20 minutos y llego a Hermosillo desde Ciudad Juárez. Yo, ese es yo. Siempre pienso que todo es cerca aquí. Y pues no, vean. Pues por el lado de Gabacho sí son como 8 horas, ¿no? ¿A California? Ajá. Como 12. 12. 8 Arizona. Arre, arre. Yo he ido a California con Sam manejando que se va a madre y llegamos en 12 horas. Ay, güey. Pues que está Nuevo México y luego Arizona. Y luego. Y están Nevada, ¿no? Estadotes, ¿no? A lejos. Genches Estadotes. Pero bueno. Robados. Igual que con Pachita, esta no es la historia de Castañeda, pero es importante agregar que este grupo élite de mujeres que llamaban Brujas que tenía Castañeda estaba constituido de puras amantes de Castañeda, incluyendo a su hija adoptada, que también era su amante. Y todas desaparecieron. A la de Gloria Trevi, ¿cómo se llama? Sí, como el de Gloria Trevi. Pues todas desaparecieron el día que Carlos murió. Así, murió Carlos y ese mismo día, pum, se pelaron todas. En el 2006, el cuerpo de su hijastra, Patricia Partín, fue encontrado en el desierto de Death Valley, en California. Con ADN, supieron que era ella. Y se cree que las mujeres cometieron suicidio por órdenes de su líder. Pero no hay forma de comprobarlo, ya que solo se encontró uno de los cuerpos de las chavas. No sabemos si la mataron. Porque donde estaba fue homicidio obviamente por donde terminó el cuerpo. Las demás no sabemos qué onda, pero acuérdense de este dato porque va a regresar. Pero lo más importante para el contexto de este episodio es que Castañeda es un fraude, igual que sus libros. Y si quieren saber más de este Charles Manson peruano, les recomiendo los artículos de Richard DeMille, que es el que les digo que habla de todo esto. Y que mantengan en mente la gente con la que se está asociando Greenberg. Ok. Ok. Pero regresando a nuestro protagonista. Esto ya parece como de estos boards que pones con los rojos. Así estuvo. Y se pone más cabrón. Ok. Pues Greenberg, antes de saber, antes de saber todo esto que les conté, admiraba mucho a Castañeda. Y no sabemos a qué grado. Pero en el 91 fue a visitar a Los Ángeles. Tony Karam, fundador del Centro Budista Casa Tibet en México, contó que Castañeda trató de convencer a Greenberg de que dejara su laboratorio para irse a vivir a su comunidad. Pero el científico le dijo que no, gracias. Que no mamara. Dos años después, porque fueron dos años, aquí está lo interesante, fueron dos años, Greenberg cortó todas sus relaciones con Castañeda cuando empezó a ver los focos rojos que portaba el famoso gurú. Y decidió dedicarse aún más a sus teorías científicas. Ahí es donde ya como que cortó más y dijo, yo me regreso a la universidad y todo. Pero este misterio de los dos años que estuvo con Castañeda ahorita va a venir a darnos una pista muy interesante. Y es unos tres años después de que corta con Greenberg y regresa cuando entramos a la parte legendaria de la historia. Pues el ya famoso científico mexicano desapareció bajo circunstancias misteriosas el 8 de diciembre de 1994. y el chamán científico fue catapultado a otro nivel de fama. Antes de esto nadie sabía quién era fuera de... Fuera de ese círculo en específico no lo conocían. Pues poco antes de su desaparición Jacobo Greenberg había arreglado un retiro de meditación con el maestro Sokniki Rimponche en Katmandú en Nepal. Que ahora es el yoga teacher de hoy. Se cambió de nombre más comercial al yoga teacher. Está más fácil de googlear. Miren, me encuentro como son Kinky Rimponche. No, pongan yoga teacher. Arroba hashtag yoga teacher. En todas mis redes. Había estado en contacto además con muchos científicos y gurús de Nepal y la India y esperaba hacer un trabajo colaborativo para ahondar en su teoría sintérgica. Entonces él seguía investigando científicamente los misterios de la mente. Sin embargo, poco antes de que su vuelo despegara Jacobo Greenberg simplemente desapareció. No sabe nada. Estusha, su hija, dijo que le llamó a su papá para despedirse de él antes de su largo viaje. Pero quien le respondió fue María Teresa, la nueva esposa de Jacobo, quien dijo que ya se había ido. Entonces, Estusha se le hizo extraño que no se hubiera despedido de ella porque era normal. Era la persona que más quería en el mundo. siempre te vas de la ciudad y, jefa, ya me voy. Dame la bendición. Y él siempre le hablaba. Siempre le hablaba a su hija para despedirse de los viajes y todo. Pero Estusha lo que sí nunca pensó es que no volvería a ver a su padre jamás. Pasaron los meses y Jacobo no dio señales de vida. Nadie lo vio en Katmandú, no hubo movimientos en sus tarjetas de crédito y su familia no supo nada de él. Y como dijo Sam Quiñones, periodista de la Nota Roja que estuvo cubriendo toda la desaparición, y cito, los primeros tres o cuatro días son claves. Después de eso es mucho más difícil encontrar a la persona, sobre todo si esa persona está muerta. y el problema con Greenberg es que nadie lo estuvo buscando ni siquiera las primeras semanas. Naturalmente, sus conocidos comenzaron a alarmarse y hablaron con el procurador de justicia de ese entonces. al tratarse de una persona célebre que fue conocido de la hermana del presidente y era un científico reconocido en México, pusieron un agente con mucha experiencia para investigar el caso, el comandante Clemente Padilla. Es que el aeropuerto es muy grande, ¿no? Luego hay dos aeropuertos en la ciudad. Ah, mírelo, aquí está, está en el lado internacional, el güey. En la terminal 2. Se perdió, está en el baño del Apple. Diego Luna pidiéndole consejos de amor. Cambiando los testículos a Diego Luna, güey, con la mano. Para que sean... Vas a salir en Star Wars. ¿Qué es eso? No, espérate. Con estos embarazos a Camila Sodi, güey. Ah, güey, chingaste con ese, güey. Fijas a llamar Fiona o Estucha. No sabes, güey. Pues comenzaron a investigar en la casa de Greenberg. Todo estaba normal cuando fueron, como si el doctor no hubiera salido de viaje nunca, güey. O como si ni siquiera hubiera pensado sentarse. O sea, no vivía con la hija, supongo. No, no, él tenía su casa con la esposa, pero siempre le marcaba a la hija. Ah, María Teresa. Pero esta investigación ocurrió hasta mayo del 95. No, ya tenía un chingo. ¿Un año? O sea, un año casi en lo que desapareció y fueron por primera vez a su casa y aún así no faltaba su ropa, no faltaban maletas, nada. Y de hecho, la primera persona de la que se sospechó obviamente fue su esposa María Teresa. con la que tiene contacto. Si usted tiene nombre de villana de telenovela, venga por acá. ¿Qué fue? Sí. María Teresa. Dígame, ¿qué estaba haciendo? De Grimberg. Así la palabra de María Teresa, ¿no? Sí. De Grimberg. De Grimberg, estúpido. A ver sus venenos. Solo en Apple Plus. Muchos conocidos y familiares dijeron que Grimberg le tenía miedo a su esposa. Desde meses antes de sumarse... ¿Qué no, cabrón? No mames. María Teresa. María Teresa. La periodista Teresa Vale... Me da miedo mi esposa. De repente se avienta unos monólogos volteando a la pared que no entiendo. le pega a la puerta y le deja hoyo. Hace lagartica de chica. Llegó un día con un parche en el ojo y no tiene ningún problema. La periodista Teresa Vale lo citó diciendo y cito ya no aguanto a Teresa. Estoy en muy malos términos con ella. Mientras tanto... Eres mala, Teresa. No, es mala. Es una descarada... Ah, no, es una descarada. Mientras tanto, su hermano Jerry Greenberg comentó que en una plática con Jacobo su hermano le comentó y cito le tengo miedo a mi esposa. Ya no duermo en la casa y ya no quiero verla. Creo que mi esposa me va a asesinar antes de tomar un vuelo a Nepal. Güey, es que güey. Casi. Ahorita... Y de hecho, Greenberg tenía días que estaba durmiendo en su camioneta con tal de no estar cerca de su esposa. Ahí estaban sus maletas y ahí tenía ropa y ahí tenía sus estudios. Y tenía todo en una vano. Como Vicente Fox, ¿no? Que no le tiene mar, le da miedo, güey. Está Marta, güey. Claro. Muchos describen a María Teresa como una persona violenta e iracunda que solía tener arranques de ira, güey. Lo cual se refleja... Así son las personas iracundas. Tienen arranques de ira. Lo cual es... Sí, güey. Me regaló un tesauro. Un tesauro. Un tesauro. Un tesauro. ¿Sí es tesauro? ¿Qué es tesauro? Es un diccionario. Tesauro Rex. Tesauro de dinosaurios. Un diccionario de sinónimos. Oh. Lo cual se refleja perfectamente en una pista que creo yo que es muy importante para este caso. Porque ahí vamos a tratar de ir resolviendo qué es lo que está pasando en este caso, ¿no? Entonces, esta pista quiero que la pongan en la mente junto con todo lo demás, pero ahí va. Ya llevo varias cosas agotadas, ¿sí? Apunta, apunta, güey. Sí, estoy acá, güey. De hecho, estoy imaginando... Grimberg, además de contarle a su hermano sobre su precaria situación doméstica, también mencionó este pequeño dato. Y cito. Si me pasa algo, cuento contigo. Wow. ¿Ok? Le dijo literalmente a su hermano, si me pasa algo, en la conversación donde estaba hablando que le tiene miedo a su esposa, le dijo, si me pasa algo, cuento contigo. No mames, güey. All right. Pero, esta no es la única pista importante de este caso. Es que si estamos bien pendejos para recibir señales, güey. Los datos, ¿no? Sí, güey. Oiga, Jerry, el hermano Jerry con su esposa, así, mi hermano anda bien raro. Creo que está viendo demasiado a Pachita. Está haciendo cosas muy raras. Pues, Ruth Cerezo, que era la asistente de Grimberg, contó que María Teresa le llamó ella al asistente para decirle que no esperaran al doctor que tenía plan de ir a la oficina porque tenía planes de irse a Campeche antes de irse a la India. Y lo más raro es que tenía música dramática de fondo. ¿Tiene planes de irme a Campeche? Habla María Teresa en Campeche. Lo más raro. Lo más que se va de Campeche antes de irse a la India. Creo que nadie en el mundo es de esa parada como de Campeche e India. Pero Campeche, Tijuana, India. De paso, ¿no? Pero, después de ver los registros, vieron que Jacobo de hecho ni siquiera salió en México. Jamás. No había comprado boletos ni siquiera. Lo que convierte a María, en mi opinión, y en los hechos, en la única persona que tenía conocimiento previo de que Grimberg iba a estar ausente. Sí. Ni su familia. Nadie sabía que no iba a estar Grimberg al grado de María para decir no va a llegar a la oficina ni lo esperen. Entonces, dato importante. A un lado, ¿saben que está muy cansado? O sea, ¿se avisó que no iba a ir a jalar? La esposa. La esposa fue la que avisó. Marcó a decirles no, es que dice que está muerto de caza. Dice que no está. No está. Que siente como un hoyo en la panza. Que siente como si le hubiera atravesado una bala en la cabeza. Que está a seis pies bajo tierra, metafóricamente. Está deprimido en una tumba, metafóricamente. Pues, aunado a estos datos, a María Teresa la vieron sacando cosas de la casa de Jacobo y sacando dinero de sus cuentas de banco. Lo que hizo que Teresa todavía estuviera en el radar unos meses después de que Grimberg desapareciera. Si la estuvieron siguiendo a todos los derechos sospechosos. Ya es claro. Y de hecho, el comandante Padilla descubrió que María Teresa tenía contacto con el conserje de una escuela, Gerardo Morales Alonso. Es descrito como una persona con corte paramilitar y entrenamiento en karate. Así me lo imaginaba, güey. Con ese corte, güey. Así, en su etapa. Y entrenamiento en karate. Como dijo Padilla en el documental de El secreto del doctor Grimberg, y cito, cosa que no es común encontrar en un velador de una escuela. Totalmente. Estoy de acuerdo, de acuerdo. Porque nunca son mamados, siempre se llaman Anselmo, son muy viejitos, ¿no? O sea, y decimos, ah, señor Anselmo, le voy a dar esta propina porque no sabemos si lo vamos a ver. Sí, le das todo un loche, tiene unas papitas, y el tiempito, así que, oiga, José Antonio dejó su mochila ahí. Sí, ya mayor. Lo tardado, lo difícil que debe estar tomar listas en una junta de sindicatos de conserjes, así, don Anselmo, presente. No, don Anselmo de la María Martínez. En vez de decirle el apellido, dice en la escuela, ¿verdad? Don Anselmo María Martínez, Don Anselmo Bachiller 6. No, ya todos dormidos, porque Anselmo... Se despiertan, no entren al sótano, esté embrujado. Yo quería un chingo al conserje de mi prepa, porque nos vendía, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, Anselmo seguramente. Anselmo, el líder, presente. Pero pónganse trucha, ¿a quién contratan? Escuelas mamonzonas. Gente joven, y cuéntrate en gente joven. Pero... Entrevistaron a este conserje que sí tenía... Porque estaba raro que María tuviera de amistad y hubiera... Porque sí se comprobó que conocía a este conserje que sí tuvo una historia paramilitar y todo esto. Pero él negó haber tenido la relación con María Teresa y Jacobo y esa línea de investigación eventualmente... La relación, relación humana. No, no sexual. Sí, humana, de conocerse. Porque no tiene sentido que María conocerá a un exmilitar conserje que sabe karate. Es que uno... Karate. Cobrakaya. Usa fatadas ilegales para ganar. Pues todavía después de todo este desmadre, testigos afirman haber visto a María Teresa el 24 de diciembre en la casa de Tepoztlán de Greenberg. Acompañada de una... y cito mujer rubia y extranjera. ¿A quién después identificaron como Florinda Donner? Ay, joder. Si quieres... ¿Mesa? ¿Cómo no? Siempre supe que era una hija de la chica. Siempre la supe. Gracias. Gracias, María. Gracias, María. Ella chopó la diversión de ese espíritu, güey. Ella nos sigue estafando con las regalías. A nosotros, ¿no? Sí, sí, o sea... No, Florinda Donner. Y aquí es donde explota el conflicto. Florinda Table, güey. Se hizo pasar por extranjera. ¡Llorinda Table! Y salió con tu voz. Güey, me urge un nombre drag. Florinda Table. La ve. Es tuyo. Es tuyo. Muy bien. Mamá de Federico. No es que... Aquí es donde empieza a ponerse ya con plot raro la cosa. Pues es que, ok. O sea, la esposa marca avisar no va a ir al trabajo. Ajá. Marca la hija y la esposa contesta ah, no, ya se fue. Ya se fue. De repente, ven a esta nochebuena, güey, con una mujer que no... Las cuentas de feria, cabrón. Sí, está. Paseando las cuentas, sacando todo de la casa y déjame te digo quién es Florinda, güey. Ok. Florinda Donner fue descrita. La gente había... Decían que era una bruja, güey. Era de al lado la bruja, güey. Era de la 81, güey. La 81, güey. Era una espía o una bruja, güey. Y de hecho, estos rumores que dice la gente tienen razón en uno de ellos. Florinda Donner era una bruja, pero era del grupo élite de Castañeda que les conté que se llamaban Las Brujas. Oh, fuck. Ok. Era la mano derecha de Castañeda, güey. Era la que decían... Era como Castañeda en mujer. Tenía el mismo carisma y todo, güey. Ella, junto con Taisha Abelar, desaparecieron, como les conté, el mismo día que murió Castañeda. Y esto es bien curioso, güey. ¿Cuál es la posibilidad de que una de las manos derechas de Castañeda aparezca años después de la desaparición de Grimberg en la casa acompañando a su esposa? Ahí hay una conexión directa entre esos dos o tres años que estuvo Castañeda con Grimberg y ahora su mano derecha que no sabe qué pasó con ella. De hecho, es de las pocas mujeres que está buscando el FBI porque su familia puso... La está buscando. Las otras brujas que desaparecieron ni familia tienen para ir a la policía y que las busquen. Hasta ahorita no se sabe dónde está. Guau. Pero hay una conexión ahí muy extraña entre Castañeda, Grimberg y algo más notorio que es la esposa de Grimberg y esta tipa Florinda. Fuck. Y cinco meses después, la esposa de Grimberg apareció en la casa de una tía que vivía en Rosarito Beach en Baja California. Yeah, acabo de pasar por ahí. Muy cerca de aquí, ¿no? Ahí sí. Dos horas, güey. Está a dos metros. A dos estaciones de metro. Es que yo no... Como que tiene que saber la gente que yo no sabía que Chihuahua es tan grande. Yo pensé que era como el DF. No, güey. Diego nos dice... Todo lo importante del centro de México que todo el mundo siempre viaja cabe en la... Menos de la mitad de Chihuahua. Llega a la mitad y dicen, no, si de aquí Juárez me voy a Crill y luego de aquí me voy a Hermosillo. Son 20 horas de recorrido y tienes que estar pasando mañana en Hermosillo. Y el avión Tafo. Y te tienen que... Iba a tener que retar a un burro y hacer que te ame porque si no te ama te va a abandonar en la curva peligrosa de Wachawashki. Florinda Table, no sé. Yo tampoco soy operos Florinda Table, ¿eh? Me urge, me urge verla. Pues María Teresa estuvo ahí en Rosarito Beach dos semanas y habló con su mamá el 10 de mayo para felicitarla. Se sabe esto por récords. Ella no le había dicho a ninguno de sus parientes que estaba casada con Castañeda. Ni siquiera sabían que estaba casada. Ah, cabrón, ok. Luego, cuando entrevistaron a la mamá, posteriormente, la mamá dijo que no sabía nada de María Teresa desde el 82. Lo cual está raro porque se sabe que habló con ella el 10 de mayo. Entonces, hay todo un encubrimiento ahí familiar entre todos los María Teresos. El 10 de mayo me hizo mi bailable y me recitó mi poema y todo. A la madre. Me encantó la de Denise de Calaf y todo. Estuvo muy bonito. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Maté a Grimberg, lo enterré afuera en el patio. Ay, qué fuerte. Te mamaste. No mames, güey. A batallar a los gallos vas tú, cariño. Pues, toda la familia, así como el investigador, estaban convencidos de que la esposa lo había matado. Pero no solo eso, estaban seguros de que María Teresa no pudo haberlo hecho sola. Era la teoría. Y comenzaron a pensar que lo más probable es que no había sido un crimen pasional, sino algo completamente planeado. Esta deducción la sacaron cuando hicieron el cateo de la casa de Jacobo y no encontraron los discos duros de sus computadores. Ah, mira, eso sí. O como dicen en el documental, los CPUs y los cerebros. No sé a qué se refieren. Se refieren a lo que les falta para saber que es un disco duro. Sí, güey. Y aparte... ¿Qué son 70? Aparte, dudo que se han llevado... No, eran los 90. Al menos se han llevado los CPUs porque estaban bien caros, güey. Era que era una Ryzen. No había Ryzen. Uno. chingos de disquete. Sí, bro. Con envidia. Floppies ahí nomás. Pero cuando ven esto de los floppies y así, empiezan las cosas a irse por otro lado. Y la línea de investigación se empieza a voltear a que todo era una conspiración que se venía cocinando desde mucho tiempo antes. Y de hecho, una de las primeras teorías en torno a la desaparición apuntaba a Carlos Castañeda como el autor debido a los problemas que tuvo con Grimberg. Si hubo una parte donde dijeron hubo un pedo ahí y tal vez Castañeda tuvo algo que ver. Pero esta ahí citó turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Y yo agregaría culto sexual. Porque era un culto sexual de Castañeda. Pero el Castañeda ya estaba muerto, ¿no? Sí. Pero todavía sabían que de ahí pudo haber tenido algo que ver. Ok. Esto pudo haber derivado en algo mucho más grave es lo que pensaban los investigadores. Pero de nuevo, la investigación se viró hacia una conspiración internacional porque México. El caso de Grimberg se tornó nacional cuando la familia divulgó el caso a través de programas de televisión, prensas y entrevistas. De hecho, Estucha, que tenía una banda llamada Cielo y Tierra, anunció la desaparición. Ay, güey, me hubiera puesto escucha, escucha. Estucha y sus cuates, ¿no? Le puso Cielo y Tierra lo más terrenal. Suena... Es un plato de mar. Ajá, al mismo tiempo. Cielo y Tierra es un plato de mariscos con res, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es madre y Tierra. Y pollo, ¿no? Mar y Tierra. Mar y Tierra, sí, porque los pollos no alcanzan el cielo, güey. Ah, Cielo es pato y... Pato... Pato y res. Ajá, y res. Cielo, Mar y Tierra. Que también puede ser las tres de sal al mismo tiempo el pato solo. Borrillo, vamos a abrir... Güey, tienes un genio. Borrillo, vamos a abrir ese restaurante nomás para chingarte, güey. Y comprobar que no la cagamos, ¿verdad, Borrillo? Le vamos a dar Cielo, Mar y Tierra y solo es un pato. Pues ella, Estusha, anunció la desaparición de su papá en una presentación en Siempre en Domingo. Ajá. Ahí cantó... Mi papá se fue y desapareció con Ller en la cueva de bajista. La de Timbiriche, no de hoy. Está en Applebee's. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, papá? Sí, sí. El primer Death Metal que salió siempre en Domingo. Pero ahí es donde se hizo famoso. O sea, antes de esto... Guau. O sea, la familia empezó a meterle mucho a los medios, pero no tuvo éxito en encontrar a Jacobo. Hasta que se volvió Kenny y los eléctricos así. Y al no encontrar respuestas, Padilla, otros investigadores y la familia en su desesperación por encontrarlas, comenzaron a utilizar sus gorros de aluminio. Más que nada el investigador. Y así nació una de las teorías más famosas de este caso, que es que el científico fue cooptado por el FBI o la CIA para que trabajara con ellos. Trabajar para la FBI y la CIA y ver qué pedo con los aliens y la conciencia. Pues los fundamentos sólidos de esta teoría provienen de que Clemente Padilla recibió, o él dice, que recibió una llamada de un conserje mexicano que trabajaba en un laboratorio secreto en Boulder, Colorado. ¿Gerardo? No, otro, güey. ¡Cállate, petejo! ¿Por qué dice su nombre al aire? Todos sabemos que es Anselmo el verdadero rojo. Era Anselmo. Era Miss Direction y ahora sí. No, no, no. Ya valió mal. Mañana carros negros de todos lados. A Padilla le habla a un güey que le dice, yo soy un conserje en una base secreta militar en Boulder, Colorado. El conserje dijo haber visto a Greenberg ahí acompañado por María Teresa y por la güera extranjera, por Florinda. Y siendo escoltado por dos agentes del FBI, presuntamente, según él, lo dio llegar al lugar a través de un avión privado y luego los metieron en un carro. Y él pudo detectar que eran agentes del FBI, que eran Florinda, que era... Por eso no tenía pases de abordar ni todo ese desmadre. Porque era avión privado. Pero ¿por qué sabía un conserje en Boulder, Colorado, quién era María Teresa de la gringa y Jacobo Greenberg, güey? Exacto. Y quién es el FBI, güey. No se sabe. O sea, porque no es como que él haya marcado diciéndole, oye, acaba de ver todo este pedo y... No, no le marcó así la nada y él se fue por esa línea bien cabrón. De hecho, Padilla siguió investigando y lo descubrió que Greenberg, porque esto lo habrá en el documental, hacía varios viajes muchas conferencias, pero que nadie sabía que andaba dando estas conferencias, lo cual lo hace sospechoso. Y también Padilla apunta a otro dato curioso, porque dice que nunca llegaba a la ciudad de Boulder por vuelo directo, sino que llegaba a aeropuertos aledaños para que no lo pudieran rastrear. Pero me metí en dos segundos en Google, en Expedia, a buscar vuelos y no hay vuelos directos a Boulder. Te mandan al aeropuerto de Denver. Y luego de Denver bajas a Boulder porque está como a... Sí. Está muy cerca. Y aquí la conspiración es el aeropuerto Illuminati de Denver que tiene un caballo demoníaco y las fotos de los soldados matando niños y todo eso. Eso se explica bien fácil. En Colorado ya es legal la marihuana. Busquen Google en aeropuerto de Denver Illuminati o conspiración. Se la van a pasar bien chingón por tres días sin dormir. Pues cuando Padilla adquiere toda esta información que les estoy contando, tan valiosa, cuenta que muchas personas empezaron a ponerle trabas a su investigación y comenta que el mismo FBI tenía registros de estas visitas de Greenberg pero que deliberadamente decidieron no darle estos datos. Yo lo leo más como ¿Quién chingado seré tú y por qué tomar datos de un ciudadano sin orden de cateo ni nada? Pero Padilla está seguro que fue todo un complot para no darle todos los documentos de los vuelos de Greenberg. Y según el documental El secreto del doctor Greenberg cuentan cómo la CIA y el FBI tienen un historial de controlar a profesores de élite. De la escuela élite. Sí, pues no pueden controlar a sus alumnos. Exacto. Se muere uno cada año. Qué broma. Hogwarts, qué pedo. Qué poco los papás ahí. Qué poco las escuelas. O sea, ¿por qué no cierran Hogwarts si las cierran eventualmente? Pero élite sigue abierta. Mucho español ahí inscribiéndose. Según el documental dicen que lo que hacen es primero financiar los proyectos de los científicos y luego les cobran los favores. Y cito otra técnica de la CIA es la de utilizar agentes encubiertos para que entren en los círculos más cercanos a su objetivo y lo vayan debilitando. Y es por eso que esta conspiración... Es como difícil de creer en TVA. Pues es por eso que empezaron a decir que María Teresa no era su esposa iracunda sino que fue contratada para andar con Jacobo con el único objetivo de cooptarlo eventualmente. Sí, estaba encabronada porque no quería esa misión. A mí cuando me dijeron que iba a ser misionera no esperaba esto. Yo pensé que iba a ser más fácil la penetración. La penetración de mi objetivo la penetración. ya está. Guau, guau, el caso, Badía. Está muy cabrón. Está muy cabrón. Pero para ahondar más en esta sospecha de que María Teresa era un agente secreto, célula durmiente de la CIA. Resaltan que en 1982 María Teresa Mendoza desapareció de la Ciudad de México y entró a la Universidad John F. Kennedy donde pagó solamente un semestre pero nunca fue a clases inaudito para un estudiante de la universidad. Guau. Inaudito. Eso nunca pasa. Jamás, güey. Pichito, toda la edad y no a mis papás de UTEP. En el último semestre me la pasé jugando ajedrez y viendo bandas de ska. No estoy mamando jugando ajedrez. Sí, jugaba ajedrez con Luis, con un amigo y no te miento, estabas jugando y de repente ya se nos pasó la clase. No, pues otro, ya qué. Ah, ya se nos pasó la otra clase. Pues ya hay que terminar el que estábamos de así, güey. Y luego, mira, está tocando Fix Idea una banda de ska y ahí nos quedábamos y el último semestre fue un asco. Perdón, papás, lo siento, no sabía en esa parte oscura. Me la pasaba en la biblioteca jugando ajedrez. Pero luego dicen que María Teresa mágicamente, mágicamente, porque no sé cómo definen mágicamente, regresa a México con un título universitario. Ah, lo compró en Tepito. Ajá, o en Santo Domingo. Regresó a México y mágicamente consiguió un título. Y luego, ¿cuándo conoció a Jacobo? ¿En dónde los imprimen, Reulito? Santo Domingo, ahí. Todo, ¿eh? Borré apuntando. Tu nueva INE, pasaporte, visa, todo. Militar. También Cartilla Militar, pero nadie te la pide, ¿no, güey? No, ya no te la piden, güey. para entrar a Telmex, güey. Uno nunca sabe, güey. Pandilla Telmex. Es que cubrir todos los... La pandilla Telmex tan cabrona, Es la más estricta con su reclutamiento. O para ser conserje de escuela, te venía en Cartilla Milita. Y corte. Y corte, corte. Y Cartilla. Dicen que luego, tiempo después, es cuando conoce a Greenberg en una conferencia en la UNAM. Ella se le acercó, tuvieron un romance voraz. Esta es María Teresa, ¿verdad? María Teresa, sí. Y se casaron muy pronto, pero ya les hablé de cómo era... Así describen a Greenberg desde el principio, súper enamoradizo, chorro de mujeres. Para mí no se me hace nada raro que conoce a una chava, se enamoraron y se casaron. Era impulsivo Greenberg en el amor totalmente. Pero... No tuvieron hijos, ¿verdad? No, ellos no. Pero entonces, si entretenemos esta trama que les estoy contando, ¿por qué los gringos deberían uso a un científico como él? Y la respuesta que nos dan es que Greenberg había estado haciendo averiguaciones muy jugosas con respecto a cómo los cerebros interactúan entre sí. Como si la conciencia no tuviera límites y fuera continua. Es eso lo que muchos llamarían la telepatía. Y la telepatía, por supuesto, tendría un potencial militar impresionante. Y esa teoría tomaría más poder en poco tiempo. Años más tarde, en enero del 2017, la CIA soltó 13 millones de páginas de documentos clasificados. Los leí todos. No voy a... Ay, yo te iba a decir no los duele. Creo que va a ser imposible que una persona lea 13 millones de documentos. Pero tú eres muy clavado. No sé. Pero entre estos textos se encontraron un artículo de Greenberg donde hablaba sobre el control de la mente humana. Lo que postulan es que esto significa que el científico ya estaba en la mira de la CIA porque está en estos documentos de la CIA. y agrega a toda esta teoría de que la CIA ya lo estaba buscando y obviamente lo coptó. Sin embargo, toda esta investigación hacia el gran complot de la CIA y el FBI se estancó debido a las trabas de la gente poderosa. Padilla contó que el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León Sí, señor. Sí, señor. Envió a dos personas para solicitar directamente a Padilla información sobre cómo iba el caso de Greenberg. Y la única razón por la que el mismísimo presidente de la República le pediría personalmente esta información es porque alguien más poderoso que el presidente de la República le haya puesto un dedazo y le haya dicho qué está pasando con lo de Greenberg. No somos la CIA, pero somos más poderosos que Pedro Zedillo. Güey, eso está súper rico porque se siente como ASMR. ASMR de la CIA. Qué padre. Estamos observando. Güey, siento que hay muchas chicas que se están cachondeando contigo, susurrando de por sí. La CIA las está viendo, se están cachondeando, ya las tienen en una lista. Hasta yo me prendí poquito. Pues Padilla fue removido como investigador del caso después de eso. Y hasta el día de hoy, según el documental y ahí sale él, sale Padilla en el documental, sigue creyendo que fue víctima de una conspiración. Por otro lado, el caso de la conspiración se estancó por la muy entendible incredulidad de la familia. Cuando Padilla llegó con toda esta teoría de espías, ursas secretos y conserjes en bases militares, la familia le dio la espalda. Jerry Greenberg declaró que, y cito, se desvirtuó la investigación. Sí, que parte de que fue mi cuñada no entiendes, pendejo, a ver. Mi carnal me dijo, güey. Mi esposa me tuvo que decir, pero al último me di cuenta, cabrón. Me hizo entender, ajá. Y aparte, ¿no oíste la canción? No oíste la canción. Y pues la familia se quedó en el limbo aún sin saber sobre su familiar. Pero hay una última teoría que probablemente resulte ser más tranquilizadora para todos ustedes que nos están escuchando sobre qué es lo que verdaderamente le pasó a Jacobo Krimberg. Una médium de nombre Esperanza y amiga Jacobo, amiga de Jacobo, decía que ella tenía contacto con unos espíritus que le ayudaban con sus labores cotidianas. No, pero ¿qué? Así me trapeas tantito aquí. Ay, sí. Oye, tengo un choco de trastes. Ya, échate unos. De hecho, perdón, Jacobo es el que tenía contacto con sus espíritus. Sí, ellos le hicieron los boletos de avión y todo. Y pues, wow. Pues, Esperanza dice que al final de su vida Grimberg ya no quería tener contacto con ellos. Y ahí es cuando los espíritus lo desintegraron. Y cito, lo tienen en otro lugar. No puede salir. Lo tienen como encadenado. Y ahí está. Esa es la verdad. Deja como Grimberg. Está encadenado por espíritus en... ¿Dónde? Por sus intendentes espirituales. Ok. O sea, de todo tienen la culpa los conserjes en este episodio. Aparentemente, güey. Pero no. Señores Anselmos, no. Los Anselmos son la... Los Anselmos... Como Minions, todos con Overol, güey. Pasándola bien verga, güey. Somos los buenos. No, para mí es jamás intranquila esta última teoría que... Intranquila. ¿Por qué es intranquila? Intranquilo esta teoría que las pasadas. Espérate. Ah. Ahí nos quedamos. O sea, eso es lo que se sabe. Ay, qué pasa. A dónde llega. Pero, dejando atrás la inspiradora teoría de la Medium, intentaré darle una conclusión, aunque no final, pero sí con más datos que ayudan a esclarecer un poco este misterio a todo lo que hemos estado platicando. Ok. Comenzando con lo más básico, la teoría de conspiración. No es difícil ver que tiene muy pocos fundamentos. Todo comenzó no por evidencia, sino por una llamada de un teléfono de un supuesto intendente. Es la única razón por la que se metieron con todo la conspiración. Antes no había ninguna línea de investigación que los llevara a la conspiración y los gringos y la CIA ni nada de eso. Décadas después, salen los documentos de la CIA y cimentan más ideas de conspiración. Pero hay varias cosas sobre este documento, porque sí lo leí. Primero, Greenberg no era el único científico que aparece en estos papeles. Aparece un número enorme de científicos, cientos de científicos que están investigando lo mismo, diferentes teorías y técnicas e inventos. Y estos documentos parecen más un récord de ciencias emergentes que un diario de la CIA de científicos haciendo maravillas. ¿Ok? Si no te quedas nomás con el de Greenberg y le pones el contexto, está un chorro de todas las investigaciones científicas que están haciendo son 13 millones de documentos. Incluso al final del artículo específico de Greenberg, que es de unas siete páginas, viene una sección muy importante que dice, y cito... No, no, no te olvides página. Ya leíste a este pendejo. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Muchos amigos también no lo mencionan. Dice, Psycho Energetics 1983, volumen 5, página 243 a 252. Gooleas Psycho Energetics y es un diario de parapsicología que publicó este estudio de Grimberg junto con muchos otros que también están dentro del artículo de la CIA. O sea, literal es uno del montón y nos queremos sentir únicos, güey. Correcto. Así, lo siento, pero sí. México, México. O somos unos pinches cangrejos, güey, no queremos darle reconocimiento a Grimberg, güey. Cangrejos. Sí. Nos arrastramos a la cubeta cuando uno quiere salir. Y tal vez se pregunten, pero José Antonio, ¿qué si todos los otros científicos del artículo son científicos y los pusieron ahí para esconder que Grimberg era quien les interesaba? ¿No? Porque es posible. ¿Es posible si no vamos a meter en teoría de conspiración? Tal vez metieron ahí 12 millones más de artículos para esconder a Grimberg, güey. Para esconder 7 páginas de Grimberg. Yo tengo un maestro que llevaba una materia que se llamaba Metodologías de la Investigación y el maestro literal dijo entre más pese su trabajo, mejor calificación van a tener. Entonces, pues... Metiendo la Iliada. No te lo juro que de repente ya ponía yo canciones de Juan Gabriel así como en la frontera, en la frontera, en la frontera. Y me fue bien, güey. A huevo. Ni lo leía el cabrón. No, pero es que digo una cosa es no lo leía. Otra cosa es él les dio una institución específica y la tomaste. También a lo mejor eso era parte de... Para investigar es muy bueno llevar un método y... Decir como cuánto, cuántas páginas tengo que llenar. A mí cuando me pedían el APA, güey, yo también ponía los nombres que se me antojaban, ¿no? Y los números de páginas que se antojaban, güey. Era así. ¿Vas a checar todo, güey? No, creo que no, güey. Pero que así le hacía badía con sus investigaciones y todos creyendo un chingo. No, yo me masturbo en ciertas hojas, les da más peso, güey. Una hoja pegajosa vale por 10. Bien pegadas entre ellas. Muy bien. Vamos a que también tu pinche cantidad de cero que sale por esas chingaderotas, cabrón. Ahí sí, no tiene que ver el tamaño con la cantidad. Exacto. Pero es que a lo mejor el que se va quedando ahí lo arrastra, güey. No sé, what the fuck, güey. Pues no es yogur natural, güey. Se queda así en el tubo hasta que sacas el huevo. Salen chorros. No es yogur natural, pero he visto mucha gente babeando en Instagram por eso, güey. Yo también. Hasta yo, cabrón. Pero, bueno, regresando a Greenberg y tal vez todo esto es una teoría de conspiraciones donde están escondiendo las siete páginas de Greenberg para... Es muy dudoso. Ya les va por qué y por qué, como tú dices, Greenberg no es especial. Las ciudades de Greenberg, aunque pioneras interesantes y novedosas, especialmente para un científico mexicano, no tenían absolutamente nada de nuevo, ni novedoso, ni nada. El físico David Bohm, que trabajó en su tesis con un nerdo llamado... No sé si lo ubiquen. J. Robert Oppenheimer. Ah, ok. Ajá. Y su mejor amigo era el ubernerdo Einstein. Pues él no lo ubicó, fíjate. Como que me suena, pero no. Bohm manejó teorías del potencial cuántico, el orden implícito y el orden explícito y el modelo holográfico. No voy a meter en todos estos datos, pero son cosas... O sea, son como que cosas más avanzadas de los que Greenberg apenas está empezando a descubrir, entre comillas. Y te estoy hablando a los tiempos de Einstein. Entonces, Greenberg todavía no. Y esto es muy parecido a lo que luego Greenberg continuaría estudiando décadas antes. El científico mexicano estaba apenas en la pomada de la campana. Y Einstein ya... Vitacilina. Ah, qué buena medicina, ¿no? Sí. Toda estaba usando las manos para sacar tripas de pollo y ellos usaban láser. Marihuana, claro. Que no lo expliqué, pero es lo que usan. Lo que te sacan son tripas de pollo y hígado de pollo recortado cuando te hacen la cirugía. Esa es psíquica. O sea, pero fingen. O sea, tienen ahí como tripas de otro animal. Te hacen así con las manos y tú, el que te están operando, pues te meten los dos. Te presionan mucho. O sea, sí te presionan al grado de que sientes incómodo. Hasta te mueven los órganos. Por ejemplo, tú te sientes bien incómodo y luego traen escondidos. Es un truco de magia sacar tripas de pollo. Entonces, lo hacía hasta Jim Jones en Jonestown. Hacía esa mamada. Wow. No mames. Entonces, lo que hizo justamente Greenberg es que estas ideas que ya estaban rondando por todos lados, se les puso su propio twist y terminología después de haberse ligado con Pachita y con Castañeda y le empezó a meter este lado chamanístico y todo esto. Y Bob sí fue puesto en la lista del FBI, pero no por sus ideas cuánticas y su modelo holográfico del universo, sino porque se sospechaba que era comunista. Ah, no, eso es peor. Peor que engañar a la gente. Sí, pero aún en estos tiempos. Para el FBI, sí. Sí, total. Y aún en estos tiempos, o sea, él tenía ideas muy por arriba de lo que estaba haciendo Greenberg y se creía que era comunista y lo único que le pasó es que no lo dejaron entrar al Manhattan Project, que es donde elaboraron la bomba atómica, a pesar de que Oppenheimer lo pidió personalmente. Pero eso es lo que hizo el FBI y la CIA. O sea, es comunista, no puede estar en el que no era, pero sospechaban. Eso lo hicieron. Sí, va a querer que hagamos bombas atómicas para todos y no se puede. Bueno, un AM, cabrón, ¿no? Ideas comunistas. Pero te puedes pensar, o sea, si la CIA tiene a Bohm, que saben que es un chingón y que Oppenheimer lo quiere para hacer la bomba atómica, y a él no se lo llevan para trabajar con ellos, a todo lo contrario, entonces ahí nos empieza a dar un contexto. Ok. Y luego, en 1967, Dennis Gabor, Peter Hockubus, Van Hedren, junto con Breitenberg y Critchfield, ya estaban trabajando en la... Él no estudia inglés, te decía para esta clase. Nada de esto es inglés, güey. Son puros... Puros apellidos. Alemanos. Puro peruano. No, así era castañeda. Sí, el peruano Peter Hockubus, Van Hedren, junto con Breitenberg y Critchfield, Critchfield. Todos tenían lamas en su casa y alpacas. No, ellos ya estaban trabajando en la no localidad de la conciencia en el cerebro. Pocos años después, Carl Pilgrim desarrolló su teoría del cerebro holográfico basándose en las teorías de Bohm, que es que... O sea, que un holograma, si tú ves un holograma y lo cortas a la mitad... Sigue siendo la misma información. Tiene toda la información en todos los aspectos y de ahí viene toda la teoría holográfica de que el universo del cerebro así funciona. La conciencia no está en una sola parte, sino que está en todo, ¿no? Es un súper resumen, pero por ahí va. Sí, me mamás a teoría. Pero, en otras palabras, había un sinfín de científicos trabajando en lo mismo que Greenberg décadas antes. Y además de los proyectos como el Stargate, que fue en 1978, cuyo propósito era ver si se podía ver a distancia un proyecto que costó millones de dólares y que ya haré un episodio nada más de eso porque esta parte está en moda en TikTok, sacaron los documentos. Y fue puesto en acción por los estadounidenses el Project Stargate cuando se enteraron que los rusos tenían a un psíquico o un más bien le dicen remote viewer, alguien que puede ver a distancia, que se llamaba Konstantin Buteyeiko, que ya estaban muy avanzados con estas técnicas de transmisión de conciencia, hablar con tropas, ver a distancia. Y es lo que le llamaban ellos la transmisión de la bioenergía, los rusos. Si no miran México ya pueden describir fotos. Encontran los jardincitos cerrados del polo. Ay, qué padre. Qué bueno que ya existen drones, que manden un aparato y no chingaderas de esas. Pero sí, todo esto está siendo desde los 70, hubo esta gran guerra de psíquicos entre los gobiernos del ejército de Estados Unidos contra el ejército ruso. Hay historias bien interesantes, pero era algo que ya existía por todos lados. Y quiero que quede claro antes de que los Greenbergólogos. Yo tengo nada más un argumento en contra, güey, de toda esta teoría. Chicharito jugó en el Manchester United, güey. O sea, fuera de eso, si ese güey pudo, güey, meter un pinche gol con la cara en su debut. Con la cara. Otro mexicano pudo haber hecho algo de rebote también. Y según yo, Stranger Things, no sé si la cuarta, quinta temporada va a agarrar mucha cosa de eso, de las cosas rusas y estadounidenses. Y desde el primero de Stranger Things tiene que ver con todos estos experimentos de la CIA, MK Ultra. El Eleven era el primer MK Ultra. Los niños. No, era la onceava, güey. No. Qué pendejo te viste, güey, te cansé de dar una trapeada, güey. Era la primera, era el onceava. Anselmo te trapeó. Es que ni siquiera iba a decir la primera persona, iba a decir la primera escuela de niños. Sí, eso sí. Qué más quiero puntualizar que traigo la blusa de Eleven en la última temporada. Yo nada más. Ahí la veo. Para los fans. Para los que están escuchando esto, tienen que ver la blusa. Y este... Ah, sí. Que quería dejar en claro para los Greenbergólogos, antes de recibir seis o siete e-mails de odio. Se hizo siete, güey. Juras que nomás van a ser seis o siete. Estoy exagerando, me gusta exagerar para... Pero, seis o siete. No estoy diciendo que las investigaciones de Greenberg no tienen su mérito. Solo apunto a que su rubro no era algo que lo pusiera en las miras de la CIA o el FBI. Como para que activaran toda una operación secreta con tal de ocultar sus estudios o llevárselo a trabajar con ellos cuando ya tenían décadas estudiando todas estas cosas y científicos que tenían décadas estudiando todo esto. Y este caso seguirá siendo un gran misterio. Especialmente con todo este misticismo, conspiraciones y falta de trabajo verdadero de investigación. Y creo que ahí radica lo más triste. Esta conspiración distrajo de la investigación y se cometió el pecado capital al axioma cherloqueano que dice y cito su cocina es limitada pero tiene tan buena idea de desayuno como una mujer escocesa. No sé qué ahora no se hace pero me encanta eso. Es un axioma de Sherlock. No, no. ¿Qué me refiero? Es un error capital el teorizar antes de poseer todos los datos. Insensiblemente uno comienza a deformar los hechos para hacerlos encajar en las teorías en lugar de encajar las teorías en los hechos. Y los hechos y los datos apuntan a algo más mundano que una conspiración internacional pero no menos interesante. La esposa tenía motivo y oportunidad. La conexión con el culto de Castañeda tampoco puede ni debe ser ignorado. Y lo más probable es que Jacobo Grimberg no fue desintegrado por espíritus. ¿Qué? Y en mi opinión ¿Qué? Yo le apostaba esa teoría. Acabo de perder todo, me ha dicho. Aposté en mi casa. Mañana desaparece. En caliente, ¿verdad? En caliente, que la gente apueste en casa. Patrocina, En apuestas y así. ¿Quién crees que la mató? Apuesta en caliente. ¿El papá? ¿El novio? ¿El novio? No, y yo creo en mi opinión es probable que los restos de Grimberg están esperando ser encontrados en los alrededores de donde desapareció en su propio país porque si no hay récord de que voló, si se avisó que no estaba por la esposa desde antes de todo esto, quiere decir que nunca dejó el país. Y espero que algún día se concluya esta investigación con la seriedad que se debe para que la familia de Grimberg y Jacobo puedan por fin descansar. Que además supongo que la estucha a su hija sigue viva, ¿no? Sí. El hermano también, está en el documental, ahí están. Y todo esto se desvirtuó y se fue por todo un lado y se ha convertido en una leyenda mexicana increíble y está muy padre hablar de esta leyenda legendaria, pero si vemos objetivamente el caso, se fue por un lado que no debía y esto se pudo haber resuelto mucho antes porque ahí estaba todo en sus caras. Pues Teresa le mintió a toda una nación, ¿no? Y es posible. Que hagan un capítulo de mujeres asesinas en este caso. Soy Teresa, soy mujer y soy asesina. Y marido científico. Guau. Y esa es la historia de la misteriosa desaparición de Jacobo Grimberg que sigue hasta el día de hoy sin resolverse. Tú sigues siendo un misterio, la neta. Un misterio sin resolver. Es mi sueño. Pero tú ¿qué crees que es lo que realmente pasó? Yo creo que tuvo que haber sido algo que sucedió en su casa. No sé si con Teresa si lo mató sin querer o no, contrató a alguien. Pero yo partiría de ahí. Lo que sabemos es que Teresa es la única persona que tenemos en record que dijo este güey no va a ir a trabajar. O sea, que ya sabía que Jacobo no iba a estar desde antes de que volara y que todo esto porque sabemos que ni voló porque ahí está de que no hay récord de que compró boletos. Entonces ya desde ahí no puedes ignorar como un investigador, un detective, ese hecho fundamental de que Teresa sabía este dato que nadie más. Y luego sus demás comportamientos sospechosos como vaciar las cuentas. Ese es el más obvio. Y por ejemplo lo de la bruja, lo de Florinda. No sabemos si sí era o no a pesar de que la identificaron, pero sabemos que era una culera en el vecindario. Se sabe. Se sabe. Maldrotaba al chavo. Pero sí o no es una línea que se tiene que investigar porque si sí era, qué conexión tiene con Castañeda y qué tiene que tener. Tal vez no tuvo ella que ver, pero tal vez María cuando pasa lo de Greenberg la demanda, le marca porque se hicieron compas en esos dos años y le dijo ¿sabes qué? Pasó algo, necesito tu paro para desaparecer. Whatever. Pero es otra conexión. Esas sí son pistas que se deben de seguir y son evidencia sólida que se debe de seguir. No esto de la CIA y que los documentos y que se lo robó el Estados Unidos y un conserje lo vio meterse en un carro con agentes. Eso no. No. Y ya pasó muchísimo tiempo como para que todavía estemos pensando en ese otro lado como se puede resolver este misterio de veras. Pero lo del presidente ¿no te parece importante? O sea, como que el presidente tenga que intervenir supongo que ya Eso lo dijo Padilla. O sea, no hay... Padilla es como el manager de Juanga. No, sigue vivo ya. No, sigue vivo pero se murió de COVID. Sigue vivo. Claro, chingó al SAT, dijo SAT, vete a la verga, se fue a las Islas Caimán y ahí está. Güey, me urge que lo cuentes aquí en las librerías. Juan Caribe, Ivo. Juárez 2 ahí en la frontera con el Caribe. Pum. Julián está ahí a un lado también. Con los pasos. Y Rivera, Julián, Michael Jackson. Elvin, pero te lo están buscando. Elvin, el infante. Pues ese fue el episodio. Muchas gracias, Rarito, por estar aquí otra vez. Ah, no, hombre, muchas gracias. Está, yo creo que ha sido como de los que más me han puesto a pensar como en de cómo se resolvió esto. Bueno, no se ha resuelto, pero es uno de los segundos gran misterios mexicanos que te tocan. El de Paulette. Sí, ¿qué pasó realmente? Así, zangoloteando a la gente para que nos diga. Sacude la cama y sale Grimberg también. Sale Grimberg con Paulette, así. Aquí está Paulette, ahora es un híbrido con un gris. Ahora se llama Alfa Paulette. puede viajar entre las camas de todas las personas conscientes. Va apareciendo el dinero de los días. ¡Ay, Paulette! Plop, plop. Y pues bueno, para toda la gente que te quiera seguir, ¿dónde te puedes ir? Estoy en todas las redes como arroba Raúl Gemeneses en YouTube, en Instagram, Uber Eats, ahí sí ya, eso como trabajo alternativo. No, estoy en todas las redes como arroba Raúl Gemeneses, creo que se la pueden pasar muy bien siguiéndome. Chingón, a nosotros nos siguen en todos lados como arroba Leyendas Podcast, yo soy Ningún Eduardo, yo soy Mario López Capi, y yo soy el Badiablo, nuestro podcast ha terminado, podemos irnos a pistear, esto ha sido Palabra de Belcebo. Ese fue Jacobo, Jacobín, Jackie Baby, Jacobini, y Greenback, al fin, se logró, sí, sí, ahí lo tienen. Aunque fue de ellos de Jacobo Greenberg. Sería chido, ¿no? A ver si ahí aprendemos qué pasó en realidad. Sí, ¿no? Sí, el misterio es profundo, pero no tan misterioso como creíamos, ya cuando ves la esfera completa de evidencia. ¿Qué tal les haya gustado? Si tienen otras ideas, pues comenten en los comentarios porque nos encanta. Es como Jonathan Reed este güey, ¿no? Más o menos. No la creímos y no fue nada. Pues andaba haciendo cosas, güey, eso no lo podemos negar, andaba haciendo cosas. era un científico. Pero quién sabe qué pasó después. Si quieren hacernos comentarios directamente, el 22 de octubre es el, bueno, el tercer viernes de cada mes hacemos un Q&A con la gente que está en Patreon y miembros de YouTube a partir del tercer nivel. Si quieren conectarse y platicar y ver cómo nos vamos poniendo cada vez más ebrios en un periodo de tres horas el tercer viernes de cada mes. Y discutir en vivo las teorías de conspiración. Exacto. Ahí se pueden unir y ya también está Cuentos Pantioneros salió el viernes con Raulito también de invitado. cumplimos los cuatro. Se asustó más con el intro. Se asustó más con el intro que con todos los videos. Estaba gritando a madre. ¿Por qué se abrió eso? Tranquilo, güey. Nadie lo tocó. Quería hacer una voz aguda pero no me salió. Ya sé, güey. Necesitas pulmones más chiquitos. Sí. Pégate en un huevillo así nomás. Y pues sí, bueno, ahí hay contenido, hay de todo, también todo lo que no queda en los episodios. Hay siempre datos que tal vez no se hablaron aquí. Gracias, cagaros. Que no cabían. Ahí van a estar también. También van a dar un extra de este episodio, supongo. Ah, sí, definitivamente. Ok. Entonces, ahí está Patreon. Ahí está YouTube. Si quieren ir a apoyarnos directamente sin intermediarios y sin cosas raras. Así es. De hecho, es gracias a todos los que nos apoyan en YouTube y Patreon que es posible hacer este podcast y los demás podcasts de Sin Contexto. Así que muchísimas gracias. Sí, y pues ya vámonos al extra, pues. Yeah. Ustedes no. No los de Patreon. Yes. Vamos a lo oscurito del internet. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video